¿Por qué no nos gusta envejecer? Porque nos recuerda que ya nos vamos a morir porque estamos achacosos o porque nos vemos menos bien. Todo eso sin duda, todo eso por supuesto, pero en realidad es que tiene un montón de desventajas. Quiero llegar a la tercera que voy a mencionar porque creo que es lo que trata la película. La primera que se me ocurre, la vivo recurrentemente desde que tengo los años que tengo, es que cambia tu percepción del tiempo. En algún lado acabo de leer no hace mucho. Cuando somos jóvenes estamos en el espacio y en el tiempo. Pero conforme nos vamos haciendo viejos, el espacio empieza a no tener importancia y nos obsesionamos con el tiempo. Todo el tiempo pensamos en el tiempo y eso modifica por completo nuestra visión de la realidad. ¿Cuántas cosas ya hay? No me importa, no me interesa. Espérate que se me está yendo el tren, ¿no? Lo pensamos porque es un bien escaso. Así es y es fuerte. En efecto, exige de adaptarse. Otra cosa que me parece una desventaja grande de estar envejeciendo es que vas viendo morir a tus coetáneos. Y eso, claro, anticipa tu muerta y se siente feíto. Pero además hay una sensación como de me voy quedando solo. Ah, caray, qué padre que no me morí yo. Sí, y al mismo tiempo, híjole, voy a acabar sola porque se están muriendo los que son de mi edad, los que son más jóvenes que yo. Es una sensación más o menos desagradable estar obsesivamente pensando en la edad que remedio. Yo creo que si hay algo muy fuerte en la sensación de envejecimiento, incluso de mis pacientes jóvenes, es la impotencia. La impotencia es la sensación de ya no puedo. Y el ya no puedo lo conocemos muy bien en cualquier lado. Ay, ya no aguanto los 11 martinis que aguantaba cuando era yo joven. Ay, es que ya no me puedo desvelar porque la pago. El ya no puedo se convierte en algo reiterativo. Pero en la gente que no está suficientemente bien parada, la impotencia produce cosas como angustia, produce cosas como desesperación, produce cosas como ganas de morirse, para decirlo rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!